En todo el país hubo 200 heridos entre la Nochebuena y la Navidad por el mal uso de la pirotecnia, pero también por los descorches. Bueno, la habitual recorrida por los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, estos eran los partes que se daban en el Santa Lucía y en el Hospital La Gleise. Unas 84 personas fueron atendidas en distintos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, con heridas en los ojos y quemaduras por el uso de pirotecnia y descorches de botellas durante los festejos de Nochebuena y Navidad. 26 pacientes fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, dos de gravedad. Gravedad con respecto a la vida del paciente, pero sí gravedad con respecto a lo que es la visión y o la integridad globular. De urgencia son dos, pero si a futuro se infecta la úlcera que se arrozaron, la quemadura que se arrozaron por la pirotecnia, o el sangrado intraocular que tienen, levanta presión o por producto del traumatismo, por ejemplo, de sarrozan catarata, pueden ser arreglados en muchos casos, una intervención quirúrgica en dos, tres meses. De ahí la importancia de siempre prevenir todos los traumatismos relacionados a la pirotecnia y a los corchos, porque no necesariamente son de urgencia inmediata, pero muchas veces se requieren una cirugía programada en un segundo tiempo. En tanto, en el Hospital Pedro Lagleice, 38 personas acudieron a la guardia, 8 de ellos con heridas por descorches. Los médicos aconsejan no utilizar pirotecnia. Cuando uno ve las lesiones que provoca, realmente, si uno pudiera eliminarla, no le encuentra ningún sentido ver una persona joven o un niño con un ojo menos, o con un dedo menos, o con lesiones realmente de por vida, la idea sería que nunca más se usara pirotecnia. Aparentemente la conciencia de la gente ha llegado y la pirotecnia también debe estar cara. En Rosario, solo cuatro personas resultaron heridas, aunque se registraron una veintena de heridos por armas de fuego. Otra decena recibió lesiones con armas blancas y hubo cerca de 30 accidentes de tránsito sin víctimas fatales. En el Chaco, los atendidos en hospitales por lesiones de diferente consideración fueron seis. En la provincia de Buenos Aires, unas 18 personas fueron atendidas en las guardias, con heridas provocadas por el uso de pirotecnia, mientras que se registraron seis heridos por arma blanca, de acuerdo a un relevamiento del Ministerio de Salud de la provincia. A su vez, 16 personas lesionadas debieron ser atendidas en los hospitales de Mar del Plata por la manipulación de artefactos pirotécnicos. En Tucumán hubo 31 heridos y en Córdoba 6, aunque ninguno de gravedad.